Noventa buque mercantes Las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas La pucha con tantos barcos, quien los pudiera, quien los pudiera Que lo tiro a los gringos, una eran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete A ver Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Pascual Echagüe los mide, mansilla los mata, mansilla los mata Que lo tiro a los gringos, una eran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete Pico blanco, gargantilla y sarco del lado del lazo Supe tener un Picasso de lunar, en mi tropillajera de laya Sencilla y sin gel pa' galopear Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones Cuando exigían los patrones saberse desempeñar Picasso, mis pensamientos, quiero sincero atracarte Y de entrar a alabanciarte, como es tu merecimiento No es charle cocina o cuento, ponderear tus condiciones Son verdades de a montones las que dejaste a tu paso Porque vos fuiste Picasso, motivo de conversaciones Cuando adentraba un poblado y pisaba las orillas Se hacía un arco y de costillas se paseaba a través A veces de lao a lao, de la calle solía dir Pa' mí era el de conseguir y por culpa a las mujeres Lo enllene de amaneceres y de noches sin dormir A una hierra de convite donde callí de goloso Y se junta con un mozo al que no le di desquite Como verso de convite quedó el paisano enrollado Se le acabó un colorado más ligero que un balazo Y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado Por eso en este día en que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando La mejor milonga mía es tan grande la alegría Cuando le canto al Picasso Porque en verdad fue un pingazo el lunar de mi tropilla Pico blanco, gargantilla y sarco del lao del lao Y yo seguí en el Picasso Estación vieja y desechado Ya que fuiste todo alegría Cuando era una romería en los tiempos de cosecha Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido Quién sabe dónde se han ido Bolseros y capataces Hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido Ya no se ve ni un lingera Al lado del embarcadero ni una estiva Con letreros de una firma cerealera Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata El carrero no desata su famosa caballada Ni descarga en la planchada las bolsas por la culata Ya no hay muchachas bonitas Paseando por el andén que iban A esperar el tren En las lindas tardecitas Contra tus vías limpita No se estrella el sol radiante Y en esa quietud constante De las ruinas que allí quedan Ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante El cambista no camina con la blusa azul Aquella ni la máquina resuella Con su aliento de neblinas Ya no están en la oficina Ni el jefe ni el auxiliar Y no se oye repicar El telégrafo tampoco Y los gorriones de a poco Han terminado por copa Tu señal está tranquila Y tus galpones carcomidos Y en esos rieles dormidos Ya no hay vagones en fila Ya no se ve ni una pila Sobre tu playa desierta Tu campana no despierta Y es su badajo olvidado Un lágrimo no oxidado Llorando una vía muerta Llorando una vía muerta Llorando una vía muerta Llegó de paso a la estancia Pal tiempo de las esquilas Y alargó su permanencia Por causa de que llovía En una esquina el galpón Le hizo tabique una estiva Tendió el catre De un alambre colgó Sus escasas pilchas Y al no encerrar la majada Y andar de gusto esos días Pa' no pasarla aburrido Ayudó En lo que podía Juntar marlos pa' hacer fuego Arreglar unas bebidas Cortar lonjas Sacar tientos Desgranar pa' las gallinas Y cuando compuso el tiempo Y terminó con la esquila Se quebró un peón Y quedó pa' reemplazarlo Unos días después En la misma estancia Otras changas Que salían del galpón Pasó a las piezas Que pa' los peones había Y como el tiempo se escapa Y se amontonan los días Ya van Ya van como veinte años Que aquel segundo Molina Es un hombre pa' un patrón Ya no es más peón Golondrina Pero el asunto Ha cambiado En estos últimos días Ya que ha llegado A la estancia Un juez con un policía Pa' noticiarlo Al patrón De un parte Que le traía Que en su campo Trabajaba Un tal Segundo Molina Pa' la patria Desertor Cuando llamó La Marina Al enterarse El patrón Rilléndose Todavía Pensando Una confusión Dentro a escuchar Que decían Y la verdad Era cierto Aunque ni el peón Lo sabía Había pasado Mucho tiempo Del sorteo Y la milicia Pero aquel juez Insistió Completando Su teoría Por no servir A la patria Por no servir A la patria Es un desertor Molina Esas palabras Cayeron Pa'l patrón Como agua fría Y levantando La voz Dentro A sangrar Por la herida ¿Cómo? Que no ha servido A la patria Mi peón Segundo Molina Podrá o no ser Desertor De eso No ando Con porfía Pero que sirvió A la patria Doy fe Y me juego La vida Porque hace Más de veinte años Sin aflojarles Ni un día Con el arau De a caballo Sin conocer La fatiga Lidiando Lidiando Con toros Bravos Haciendo Crecer La estiva Recorriendo Los potreros Pa'l tiempo De las paridas O solo sirve A la patria Aquel que va La milicia Vaya nomás Que enseguida Me cambio Y salgo Pa'l pueblo A ver La papelería Y Y buscar Un abogado Que lo defienda Molina El peón Que estaba A su lado Sin decir La boca Es mía Salió Al tranquito Pensando En las cosas De la vida Él Que siempre Iba alegando Que a llorar No aprendería Con la cabeza Agachada Se metió Pa' la cocina Y le mojaron Sus ojos El puño De la camisa Mientras Mientras Seguía Escuchando Lo que el patrón Repetía Con que No ha servido A la patria Mi peón Segundo Molina No ha servido No ha servido Toda la presa El puño Está subiendo Y le mojaron De la patria Escuchando Tengo Viene por el camino la chata vieja y le suenan los bujes como una queja El pesado rastrojo y el barro espeso aprobaron las famas del cabenero A la huella, a la huella, huella de tierra, arroyos y pantanos no le hacen mellas A la huella, a la huella y el río ataja, sobre el puente colgante pasó la chata Sobre el puente colgante pasó la chata Chata del tranco lerdo toda la carga El granero del mundo pasó en tu caja Y para que no mueras en el recuerdo Mereces la justicia de un monumento A la huella, a la huella, huella de tierra Arroyos y pantanos no le hacen mellas A la huella, a la huella y el río ataja Sobre el puente colgante pasó la chata Tra la 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 ira, tra la 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 ira Sobre el puente colgante pasó la chata Donde muere el salado rincón de López Con hombro rincón de López Retumbar de los Pampas, grito y galope Escuchen grito y galope Allí está don Clemente López Osornio Con hombro a López Osornio Peleando entre sus gauchos Hombro con hombro, escuchen hombro con hombro El sable y la tacuara no están de adorno Es lo de López Osornio El indio es como un viento cuando endereza La pucha cuando endereza Y el gaucho por coraza Usa guapesa Ay, junas y usa guapesa Ese rincón pa' el indio es una valla La pucha si es una valla No se le oye un gemido, pelea y calla Ay, junas, pelea y calla Acérquense clinudos Pisen la raya Ay, junas, pisen la raya ¿En qué potrero lejano se prolongará su marcha Bajo dureza de escarcha o trebolar de verano? ¿Tras qué ternero orejano o rastro de yeguarizo En el pangaré mestizo o el malacara lunanco Irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo? Lo enlutaba la golilla y el sombrero con ribete Y andaba siempre paquete de botas de cabritilla Solo adornaba una hebilla Su cinto de cuero crudo Era fuerte, corajudo y serio Como un facón de poca conversación Pero atento en el saludo Debajo del cojinillo Acostumbraba llevar La cuchilla de cuerear De corvo cabo amarillo Tenía un recao sencillo Corto a la usanza surera Y al borde de la encimera La California tocaba Con ruido seco de aldaba La llave torniquetera Con parecido reflejo Al de su sonrisa franca La cincha de lona blanca Listaba el apero viejo Cotuzaba liso y parejo Dejando un martillo bajo Y usó para su trabajo Con escondida captancia En vez de los de la estancia Los dos caballos que trajo Un oliviano ligero Un oliviano ligero El pangaré ya nombrado Tenía pasos recortado Y la haya de parejero Arrollado, coscojero Y pronto para montar Aunque manso en el andar Cualquier madrugada fría En el arranque Podía arrastrarse A corcovia La estampa del malacara Salvo el anca defectuosa Era bruñida y vistosa Del lomo a la frente clara Resiedumbre de tacuara Que en cada nudo reluce Ancho y renegrido el tuce Y brasa encendida el pelo Como si tal cosa al suelo Tumbaba una vaca al cruce Hombre y caballo parecen Unirse en una figura Sobre la larga llanura Por donde desaparecen Y entre vislumbres que mecen Su incertidumbre en un giro Aún imagino que miro su porte Cuando se fue Montao en el pangaré Y el mala cara de tiro Tuve un revén que a parcero Tuve un revén que a parcero Tuve un revén que a parcero Famoso por lo pesao del talero Y no hubo nunca un pulpero Que no lo haiga codiciado Si hasta me le han ofertao La plata que no valía Todo el mundo lo quería A mi revén que plateao Cuando a unas carreras fui Cuando a unas carreras fui Y mi revén que llevaba Porque no se me apartaba Ni se alejaba de mi Y si alguna vez Corría algún caballo Por fiao Siempre salí bien parao Y he ganao Con mucha suerte Y eso sin pegarle fuerte Con mi revén que plateao Me ha dicho Más de una moza Me ha dicho Más de una moza Que si se lo regalaba Y si ese gusto le daba Le pidiese cualquier cosa Algunas de caprichosa Al ver que no se lo he dao El saludo me ha negao Total por una pava Por estar enamorada Por estar enamorada De mi revén que plateao Por estar enamorada En una noche de verano clara como huevo estero iba montado en mi overo llevando de tiguarrua nojera caballo vaquiano pa cabrestear a la par y eso que entraba a escarcear con la fresca y relinchando pa' mí que iba cantando con las ganas de llegar Fui mensual de las mostazas en el carmen de las flores como quien va pa' dolores a unas aileguas escasas iba yendo pa' las casas pobre triste y achatau iba medio acobardao cruzando esos cañadones y más caido en ocasiones que hoja de zapallo helao Llegué a General Belgrano donde se cruzan dos trenes al tiempo que unos jejenes me espantaba con la mano en eso se paró el ruano y quedó como clavao el mancarrón asustado me quitó y salió sin hiel encaró el paso a nivel y el tren me lo hizo final ¡Jajam! Pucha las que pasé en esa noche tan fiera nunca corrí una carrera donde tan fiero me fue casi tuve una de a pie cuanto el capataz me echó y ahora hasta que lo tiró bien el tren y me lo mata al regalón de mi tata que tanto me lo encargó yo nunca tuve tropillas siempre montado en ajenos tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla paso una vida sencilla como es la del pobre peón madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pamperos a veces me duelen fieros los hígados o el riñón soy peón de la estancia vieja partido de madalena y aunque no valga la pena anote que no son quejas una tranquera con rejas un jardín grande un chalet lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado y por mi pregúntele no se le ocurra explicar que viene a visitarme diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar el hombre les va a indicar que siga a los sucalitos al final este ranchito que han levantado vuestras manos esa es mi casa paisano y ahí puede pegar el grito de entrada le voy a mostrar mi mancarrón mis dos perros varias espuelas de fierro y un montón de cosas más si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retamas que puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas a veces me entra tristeza y otra vez ser rebelión en más de alguna ocasión yo quise hacerme perdiz a tratar de ser feliz en algún pago lejano pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí como en los tiempos primeros como en los tiempos primero y lindamente plantado cuando se hallaba testado de bolsa, lanas y cuero dando frente a los potreros y con dejo de arrogancias está el galpón de una estancia contemplando la ladera como si un símbolo fuera de eternidad y constancia él no tiene más ofrendas él no tiene más ofrendas que allá en la tirantería telas de araña porfía y de avispas las viviendas hay en sus puertas leyendas hechas a puntas de acero la marca del estanciero varias veces repetida y una volanta vencida que sirve de gallinero hay un hombu ya viejo hay un hombu ya viejón que sus raíces extendiendo parece estar pretendiendo echarse al hombro el galpón y no es tal su intención es que el hombu corpulento lo abraza por los cimientos con mil recuerdos con mil recuerdos que añora le da un beso en cada aurora y lo protege del viento un hombu corpulento una vez supe tener como reliquia conmigo un flete como les digo era todo mi querer en cuestiones de correr fue siempre muy respetado y en tuitas partes que han dado sus prodigios se admiraban y por eso lo llamaban el doradillo mental una vuelta me invitaron a una guerra en lo del uro que fue intento lo aseguro por lo tanto que rogaron los caballos prepararon los peones y el encargado pa' dejarme abochornado cuando yo fuese enlazar y pa' hacerme reventar el doradillo mental pero yo que malhicié después de atarme la vincha que apreté fuerte las hinchas y con orgullo monte pa'l rodeo enderecé desenrollé mi trenzado y al traerme un toro en las aulas aspa sangrienta y roja hacía jugar las coscojas el doradillo mental las chinas que admiraban de ese flete las acciones entre aponderaciones las manos ellas golpeaban por ahí vi que se apartaban rumbeando pa' nuestro lao una de ellas del peinao sacó una vincha argentina y me dijo es pa' las clinas del doradillo mental al patrón no le gustó el triunfo del caballo bien cocorao como un gallo a correr me desafió un bingo saino sacó que lo tenía tapao bingo mestizo mimao pura canilla y pescuezo lo desafió por mil pesos al doradillo mental en seguida nos juntamos aceptando la carrera y al bajar de la bandera sin ventajas convidamos al emparejar largamos y al verme medio igualao le di un chirlo y encelao mi flete llego primero redoblándome el dinero el doradillo mental pero la desgracia pero la desgracia un día muy malo me castigó un indio me lo robó con toda su picardía yo me fui a las tolderías pero en vano me he arriesgado porque ni el rastro he encontrado de ese flete tan querido y hoy vivo para el olvido del doradillo mentado del doradillo mentado o no me falta no me he aventado Gracias.